Hola Capricornio, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de donde me estéis viendo Espero que estéis todos, todos muy bien, esperando los grandes cambios que vienen Si os iban a llegar, unos más rápidos, otros más lentos, pero venid un bien Sed bienvenidos a mi canal, y a los que lleguéis por primera vez, os invito a que os suscribáis a él Que le deis a la campanita, le deis un like y dejéis un comentario Para vosotros es gratis, no os cuesta nada, pero si ayudáis a que el canal pueda subir y yo pueda poner muchos más vídeos Y recordaros que esto es una tirada general, que a unos Capricornios os puede ocurrir y a otros no Si queréis algo más personal, solo tenéis que poneros en contacto conmigo y con muchísimo gusto os atenderé Hola Capricornio, buenas tardes, buenas noches, espero que estéis todos fenomenal Vamos a ver Que energía va a vivir con vosotros este mes con el tarot de vos Vamos a ver Hablan de vuestro interior Debéis viajar dentro de vosotros Debéis ver la verdad que está dentro de vosotros Esa parte oscura que todos tenemos, no es que la tengáis nosotros, la tenemos todos Y la tenemos que integrar en la luz Muchas veces no nos damos cuenta de esa parte Y la tenemos más Que resalta más Y otras veces resalta más la parte de la luz Por lo tanto te están hablando que esa parte la debes integrar Para que tu mundo esté más equilibrado El eclipse que ha pasado Capricornio yo diría que como que eso ha afectado en una parte De no ver la realidad que teníais que ver De no ver la verdad de vosotros mismos De no ver el mundo desde otra perspectiva Cuando lo vemos desde dentro Y somos conscientes de quienes somos Que debemos hacer Que debemos de cambiar Pero no cambiar para ajustar a otros Sino cambiar Para nosotros mismos Cambiar Para Estar En armonía Con todo lo que nosotros Entonces Es el momento Os están diciendo De que lleguéis a ese querido A interactuar con vosotros mismos Con ese viaje interior Que también Se llama La noche oscura del alma Para que integréis Esa parte Que no os gusta Que tenéis que reconocerla En vosotros La tenemos todos Pero en un momento dado Que la reconocemos La integramos Con amor Hace nosotros Y reconocer Que tenemos esa parte Todo cambia Y es el momento Es tu momento Vamos a ver Capricornio Que Diosa Va a vibrar Con vosotros Este mes La diosa La diosa El misterio Vais a estar Muy misteriosos Yo creo que Esa diosa Aunque parezca Que habla Del misterio Habla de vosotros De ese interior Que se está diciendo Ese misterio Esa parte Que tenemos dentro De nosotros Y no hablo De la parte oscura Hablo de la parte De la mente De luz Que muchas veces No la vemos Muchas veces Nos perdemos En la realidad De la vida Y no somos capaces De ver Que somos luz De ver Que somos amor Y nos dejamos Llevar Por esa otra parte Que nos hace Perder Digamos Yo diría El tiempo Más que otra cosa Entonces este mes Vas a tener Esta Diosa Y te va a ir Abriendo Todos esos Misterios Todas esas intrigas Que a veces No eres capaz De ver Porque estás Perdido En otras realidades O perdido Y esta diosa Te va a acompañar Para que eso Lo veas Vamos a ver Y te va a acompañar Con la templanza Para que Equilibres Tu bienestar Tu vida Tu situación En la que a veces Te pierdes Y no Encuentras el camino ¿Por qué? Porque eres tierra Eres tierra 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 No quieres ver más Y hablo de las situaciones Terrenales No hablo solo De lo espiritual Y te encierras En una cosa Irá y nos das Eso te hace Estancarte Y que no Evoluciones Por ejemplo En el trabajo O en las parejas O eso Que andes perdido O perdida Para eso va a estar La templanza Que te tomes Con calma Y que des Ese paso Que tienes que dar Vamos a ver Que nos hablan Luchas Momentos de luchas Momentos difíciles Y eso que Habéis tenido En general Un año bueno En California Pero Ahora estáis en un momento De luchas Y de luchas De poder De poder A nivel Yo diría Económico Hay algo Hay que tenéis pendiente De atrás No sé No sé Si es que le deis Un dinero O O algo Que tengáis pendiente Con una pareja A nivel De economía Hablan De eso De dinero Hay una lucha De poder Que tú Es por narices Sabiendo Que está sobrando Mal Por narices Tienes que quedar Por él Y no Importa Bueno Arrastrar a alguien Te lo vas a pensar Porque no En el fondo Hay algo Que te renueve Te remueve Dentro de tu interior Es como sabiendo Y yo estoy haciendo mal En esta situación Lo que pasa Que a veces Te puede tu ego Tu orgullo Tu malentendimiento El orgullo malentendido Es espirioso Y muchas veces Nos perdemos aire En ese orgullo malentendido Yo te diría Que vas a Recapacitar Y Vas a dar Una oportunidad A A esa persona Con la que tienes Esta situación Es decir Si tú has Si tú has Obrado mal O con Arquimañas O Para ganar Esa situación De dinero O de una casa Que de aquí Lo vas a pensar Y Bueno Yo diría Que vas a llegar A un acuerdo Con la persona Que Que tienes La situación Y va a ser Un acuerdo Justo Justo Para los Dos Es como Algo te va a remover De esa situación Y Vas a hacer Lo justo La persona Con la que tienes Esa situación Ha habido momentos Que has estado En la desesperación En no ver Una salida Porque yo diría Que la has presionado Demasiado Pero Al final Como vas a hablar De una forma Justa Te va A reconocer Eso Que has hecho Bien Al final Y Tiene Tiene que ver Un dinero Una casa Aquí hay Un problema Además familiar Aquí hay un problema Con este conflicto Que Te ha llevado A querer Yo tengo la razón Yo tengo el poder Esto es mío Sabiendo Que no es tuyo Que es de dos personas Y al final Vas a hacer Lo justo Yo diría Que llegas A un acuerdo Donde A esa persona Decís O vender Esa casa O tomar Una Una resolución Y donde Le darás La mitad De lo que te Corresponde A esa persona Capricornio Esa es una decisión Tuya Yo te digo Lo que veo Pero cuando Obramos Justamente Tenemos la Conciencia Mucho más Y todo Y todo Lo de Nuestro Alrededor Nos va Muchísimo Mejor Cuando Ogramos Con Alquimañas O Mentiras Igual Podemos Ganar Pero al final Eso se termina Apagando Y esas situaciones Luego uno se pregunta ¿Por qué me pasa esto? Porque tú Obrases mal En un X momento Bueno Vamos a ver Que más Capricornio Ya está acabando El mes Lo siento mucho Pero como he estado Casi ya Cinco días No lo he podido Hacer en el mes Pero esto es parte Del mes que viene Cuando Lo hago tarde Que sepáis Que no solo Es en el mes Que lo estoy haciendo Es parte Del mes Que lo siento Bueno Vamos a ver Aquí Te diría Que has tenido Muchas luchas Por algún Papeleo En problemas De trabajo Hablo De los que trabajáis Por vuestra cuenta ¿Eh? Y habéis Luchado No sé por qué O habéis perdido Alguna documentación Algo que faltaba Que La encontráis Y Solucionáis Digamos Ese problema Que Que teníais ahí Que os podía cargar Problemas económicos ¿Eh? Pero Los solucionáis Lo que sí os digo Que sois Trabajadores O trabajadoras Y Al final Lucháis Por lo que queréis Y aunque tengáis Altos y bajos En momentos Difíciles Pero siempre salís Siempre lográis salir En el aspecto Laboral Tenéis Suerte Sois personas Con suerte Que no os regalan Nada Por supuesto Que lo trabajáis Pero Hasta el máximo Hasta el máximo Como sea Te veo también Viajando Por temas De trabajo O porque Salga En otra provincia En otro lugar Trabajo Y te tendrás Que mover Te veo ahí Viajando Para hacer Ese trabajo Te diría Que además Tienes Muy buena Labia Para convencer Digamos A los clientes O las clientes Te diría Que A ver Como que Os vi en una época De más trabajo Donde Pues vais a estar Como agobiados Agobiados De no Quizá no esperabais Tanto Y os venga Bastante más trabajo Con éxito En esos viajes También hay éxito Donde De esos viajes Os saldrá Otro trabajo ¿Eh? Pues porque quizá Conozcáis a un contacto Allí Y haya movimientos Y propuestas De trabajo Con mucho éxito Y para los que Trabajáis Para una empresa También Os veo Un poco Agobiados Pero agobiados Porque Quizá Os manden Hacer horas extras Momentos Que no esperabais Trabajos Que no esperabais Y tengáis que hacer horas extras Si os digo Que van a ser pagadas No Que no sean pagadas Pero si Os veo como agobiados De decir Que bien me viene Pero es que No tengo ganas Yo de hacer más horas ¿No? Pero Si las vais a hacer ¿No? ¿Por qué? Porque requiere dinero Y hoy en día Sin dinero Y como está la vida Pues está complicado Corazones Entonces Salid A por todas No No dejéis las oportunidades De Del trabajo De ganar un dinero Porque La economía Está mal Vamos a ver La familia Los amigos La familia Bueno 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 A ver Capricornio A veces Sois muy despegados Sobre todo El hombre El masculino La energía masculina Eres despegada De la familia Es Si la familia Está ahí Si me necesitan Estoy ahí Pero Olímpicamente Paso Y Voy a mi mundo ¿Eh? Si Luego es curioso Porque si Ya lo Digo Que si La familia Está hecha ahí Para lo que sea Pero Sois distantes De ello Tengáis pareja O no ¿Eh? Aquí Bueno Los que ya Tenéis pareja Veo que la pareja Sigue estable No sois De De separados No sois pareja De separados O sea Es Es decir Preferís En un momento dado Engañar a la pareja Pero no Separados Es Esto me complementa O me acomodo Y Y no No me separo No veo Separación Y para Los que no Tenéis pareja Bueno Pues Decidiros Terminar De decidiros Porque es como Me gustaría Conocer a alguien Me gustaría Tener una pareja Pero no Quiero atarme No quiero Tener que dar Explicaciones Y Quiero seguir Haciendo Mi vida Yo Desde luego Solo veo Más honesto Que te cases Y al final Engañes A tu pareja Creo que es más Honesto Decir Bueno Pues Quiero vivir La vida Aunque Luego Hay capricornios Que se pueden tirar Toda una vida Con un hombre O con una mujer Sin casa Y pueden ser Terminamente Felices Pero piensan Que de esa forma No tienen que dar Explicaciones Futuro En parejas Futura pareja Va a depender De vosotros Y capricornios Que esas parejas Se establecen Que esas parejas Se formen Un futuro Y luego Os diría Aquí tenéis Un viaje Un viaje largo A zona de mar Con amigos O sea Esa zona de mar Pero Como si fuera Una especie De casa rural O algo así O un chalé Pero es cerca Del mar Donde vais a ir Varios amigos Hombres y mujeres Y niños Van a ir Por eso creo Que va a ser Con familia Esa unión Donde Lo vais a pasar Muy bien Os va a venir Muy bien Como para Equilibrar Vuestra cabeza Es decir No porque tenéis Mal la cabeza Sino Porque Ese descanso Voy a equilibrar Mi futuro Mi vida Mi paz Mi tranquilidad Y ver Y ver todo Desde la vista Ver el trabajo Ver el amor Pero desde la vista Descansando La mente Os vienen Cosas buenas Capricornio En vosotros Está Como lo digo Siempre Nosotros somos Creadores De nuestra vida Pues A crear Lo positivo A crear Lo mejor Y así Nos irá De maravilla Un abrazo Y nos vemos Muy muy pronto